En los últimos dos años, la deserción escolar ha aumentado de manera escandalosa. Yo necesito la lana y lo sabes. Bueno, pues que venga a entrenar como todos los demás. No puedes obligarme. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no cumples lo que prometes? Lo que parece un simple entrenamiento es en realidad una trampa mortal. No hay dinero, los niños tienen que trabajar así de sencillo. Esto es algo más. ¿Sí lo vas a poner para el sábado? Nada más porque tu chamaco es bueno. Pero solo el sábado, ¿verdad? Pues nomás no lo pongas a pelear. ¿Tú qué sabes? Lo que callamos las mujeres. María, acaba de hablar tu abuelita. Ella me acaba de decir... Es mi mamá, ¿verdad? Lo siento mucho, María. Lo que pasa es que ella de pronto se sintió muy mal y fue necesario llevar... No, 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 ella no se sentía mal. El doctor le dijo a mi papá que mi mamá necesitaba descansar y no, no la dejó descansar. Mi vida, yo sé que esto duele mucho, pero aunque tú no la puedas ver, tu mami siempre va a estar contigo. Siempre. No, 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 no estoy diciendo mentiras, mi mamá no está muerta. Mi mamá. No, 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 no. Mi amor, tranquila, tranquila. Todo va a estar bien. ¿Cómo que no está aquí? Tú lo ibas a tener aquí, tú te ibas a encargar de todo, ¿no es así? No, 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 no entiendas mal. Yo te iba a ayudar con los problemas con tu muchacho, pero nada más. Si no puedes controlarlo, mejor ahí lo dejamos. No, no, espérate, no la podemos dejar así porque yo necesito la lana y lo sabes. No, pues que venga a entrenar como todos los demás, no viene. Está bien. No te preocupes, yo me encargo de eso. Está bueno. Tráelo. Pero ahorita, que venga a entrenar ahorita. No sabes dónde está, ¿verdad? No, si te vas a ganar el premio como el mejor papá del año. Bájale, bájale, ahorita vengo. Oye, yo te puedo dar una pista de dónde puede estar. Dicen que se la pasa ahí en el panteón, ¿no? Con su mami. Tráelo porque no sabes que un día ya no vaya a regresar. ¡El llave, el llave, el llave! Estás muy parado. Más de lado, más de lado. Ella ya estaba bien. Mi papá fue el que la hizo enojar. A mi mamá no le gustaría verte así, se va a poner triste. Ella ya está triste. ¿Qué haces aquí? Tenías que estar en el gimnasio, ¿no? Pero solo fue esta vez. Solo fue esta vez. Quedamos en que ahora sí le ibas a entrar. No fue su culpa. Vinimos a ver a mi mamá. Mire, su mamá ya está descansando. No hay necesidad de que vengan para acá. Ándale, vámonos. Ándale, 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 ándale. No te estoy mintiendo. Aquí tengo las estadísticas. En los últimos dos años, la deserción escolar ha aumentado de manera escandalosa. Pero pues es que a mí me parece un patrón similar. O sea, mira, hay crisis, no hay dinero, los niños tienen que trabajar así de sencillo. No, esto es algo más. Fíjate, resulta que en el último semestre han aumentado las enfermedades. Y además resulta que son supuestas enfermedades largas. Entonces en mi salón, por ejemplo, se ausentan por más de dos semanas. Pero eso es, no te repito, es un patrón similar y pasan todas las escuelas. A ver, ¿qué te dijo el director? Que necesito pruebas. Que sin eso no puedo hacer nada. Yo no puedo publicar esto. ¿Por qué no? Porque ya te lo dije, es lo mismo de siempre. Claro, se me olvidaba que a ti últimamente lo único que te interesa es la nota roja. Discúlpame. Ay, chaparra, Esther, a ver, entiéndeme. Yo no puedo publicar algo si no tengo una fuente confiable. Te puedo meter en un problema. Además, no sabemos si lo que está pasando es cierto. Es un asunto muy delicado, ¿ok? Así que necesito una fuente confiable para poder publicar algo. Ok, entonces lo que voy a conseguirte es alguien más confiable que yo. Cuando la tenga, te llamo. Muchas gracias. Por favor, no te pongas así. Además, habíamos quedado que íbamos a ir a comer, ¿no? Yo ya no tengo hambre. Nos vemos después. Esther. Ahí manténlo, ahí manténlo. Hey, aquí. Dame la guardia, vamos, guardia, guardia. Gira su guardia. Levanta los brazos, eso es. Ahí vas, ahí, bien, 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 bien. Eso es todo. Eso es. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ya no vas a llegar tarde? ¿Vas a venir? ¿Todo el tiempo? Dime que sí. Sí. No te cambiaron. ¿Sí lo vas a poner para el sábado? No sé, vienen los de la 32 y yo no creo que tu chamaco esté listo. No, 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 esa es mi bronca, no te preocupes. Lo que pasa es que tampoco el charal ya quiere entrarle. Y los muchachos, pues es que también ya les debes mucho. Bueno, se agarra la onda. Me gasté mucha feria en el hospital y en la funeraria. ¿Y crees que te la creo? Y haces cara de compungido, ¿no? ¿Qué pensaría tu vieja si viviera todavía y te viera que nomás andas buscando pretextos? Está bueno, nada más porque tu chamaco es bueno. Más que se discipline y que venga, ¿eh? Está bien, sí, no hay problema. Oye. No me vayas a fallar, ¿eh? Estos cuates son muy en serio. ¿Me entiendes? Sí. Está de la esquina. Bueno. Mira, te traje frutitas en almíbar de las que te gustan, ¿quieres? ¿Por qué mi papá nunca me dejó ir al gimnasio con Arona, güey? Eso es cosa de hombres. Pero a Arona le gusta. Ayer no sigas y termina con tu tarea de una vez, hija. Pues no me importa, ¿eh? No quiero. No te estoy preguntando. No puedes obligarme. Mira, escúchame bien. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando no cumples lo que prometes? Por favor. Para venir a buscarnos. ¿Lo entiendes? Pero solo el sábado, ¿verdad? Sí, mi hijo. Te prometo que es solo el sábado. Pero no le digas nada a tu abuela. ¿Eh? Ándale. ¿Te duele? Pues ya no tanto. Lo que pasa es que Roque pega bien duro. Ve, tío. ¿Pero por qué yo no hice nada? Ya están entrando a tu salón. ¿O quieres que le diga a mi abuelita? Adiós. Adiós. ¿Por qué te pusieron contra Roque? Es que dicen que tenía que entrenar. Pues dicen que los de las 32 están bien grandes. No todos. Ay, tú porque estás alto. Te prometo que si te toca contra mí, no te voy a pegar tan duro. Gracias. 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 María, no te preocupes. Yo te voy a repetir el examen. No es por eso. ¿Es porque extrañas mucho a tu mami? Nena, si es por eso no te sientas así, porque tú no estás sola, mi amor. ¿Entonces por qué se siente así? Todo el mundo dice que entiende, pero no entiende, no puede. Pues porque no me explicas. A lo mejor si tú me explicas, yo te puedo ayudar, pero si tú no me dices qué está pasando, yo no puedo hacer nada, mi amor. Es que usted no puede ayudarme. Usted no puede decir que mi mamá vuelva. ¿Todo bien? No, no, no. María no está bien, está muy angustiada. Acaba de perder a su mamá. Es normal que esté así. Me dijeron que viste a tu amigo periodista. ¿Quién le dijo? Aquí todo se sabe. Bueno, ¿y? Es mi amigo. Pues no es lo que me dicen. ¿Va a escribir algo sobre nosotros? No. Así está mejor. No queremos mandar un mensaje equivocado. Apúrate, Aarón. Se te hace tarde. No pasa nada con que llegue diez minutos tarde. María, vete por el pan, hija. Es importante, mamá. Si Aarón quiere salir adelante, tiene que echarle ganas. Y él lo sabe. ¿Verdad? Papá, pero yo también le echo ganas. Apúrate. ¿Qué traes? Nada, mi hijo. Es que María también es tu hija. Y a veces siento que no quieres ni verla. Bueno, yo sé cómo educo a mis hijos, ¿sí? Sí, pero... siquiera llévala un día ahí al gimnasio con ustedes. Otra vez, ya te dije que no, mamá. ¿Por qué no? Porque es una vieja y eso es de hombres. Ay, mijo. A mí a veces me parece que Aarón no quiere practicar, que... Mira. Escúchame bien. Él sí tiene que fregar. Y si le gusta o no boxear, lo tiene que hacer para que salga adelante. ¿Me escuchaste? Ojalá tú me hayas hecho lo mismo. Y no estaría así de jodido. Mira, ojalá tú. vamos, vamos. Ay, me mi ладно. Ay, meυχé. Ay, me has crecido. Ay, me gusta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que sí nos ves, mamita? ¿Verdad que sí? ¡Abuela! ¿A ver, tú dónde andabas? En casa de Nayeli. ¡No, no, no! ¡No me mientas! Tu abuela te anduvo buscando todo el tiempo. ¿Dónde estabas? Ay, hijo. ¿Cómo sí? Pues está todo moreteado. No te preocupes, él lo va a quitar. Ay, lo bueno es que esto ya se acabó. ¿Cómo que se acabó? No, 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 él va a seguir entrenando, ¿me escuchas? Ay, mira cómo lo dejaron. Pero no pasa nada, así son las cosas. Se le va a quitar. Ya le dije a Josué que tuviera más cuidado con las personas que ya vaya a competir. Las próximas competencias son buenas secundarias. ¿Me escuchaste? No pasa nada. ¿Eh? Tú sabes que quiero lo mejor para mi hijo, ¿verdad? Ay, hijo, me estás lastimando. ¡Nada, qué! ¡Escúchame! Tú sabes que quiero lo mejor para mis hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Pues nomás no lo pongas a pelear. ¿Tú qué sabes? ¿Y si él quiere hacer lo que le digo? ¿Y si él quiere ser campeón? ¿Qué le digo? ¿Que no le diga que se friegue? ¿Eso quieres que le diga? Pues no, mamá. A él no le vas a fregar la vida como a mí. ¿Me escuchaste? ¡Él va a ser campeón! Es que sabes que yo realmente quiero ayudar a estos niños. Sí, yo lo sé. ¿Y sabes una cosa? Cuentas conmigo incondicionalmente. ¿Lo sabes? Sí, gracias. De verdad. ¿Sí? Bueno, entonces mejor ayúdame a escoger el material. ¿Qué? Ay, qué bárbara. ¿Qué? Aarón. Vete. ¿Te duele mucho? Déjame. ¿Por qué? Porque no quiero que me veas. ¡Déjame! ¿Qué quieres? Quedamos que le tocaban 300 aunque perdiera. Me debes mucha lana, Efraín. No, no, pero eso no fue lo que quedamos. Y además, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es que nos hacemos. Nosotros estamos fuera. Está bueno. Oye, más vale que tengas la lana, ¿eh? Porque va a ir el chadar a cobrarla y no vaya a ser que se la quiera cobrar con tu mamá. No, 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 con ella no te metas, ¿eh? Tú la metiste, Efraín. Está bien. Mira, si mi chamaco gana la próxima pelea, quedamos a mano. Lleva dos perdidas. Mira, te apuesto que gana la que sigue. Es más, tú escoges con quién pelear. Me apuestas. Pero bueno, está bien. Está bien. Y le voy a dar tres semanas para que se recupere, para que veas que soy justo. No te vamos a defraudar. Oye, Efraín. Nomás acuérdate de una cosa. Aquí nadie se sale del negocio. Tú no lo decides. El que lo decide soy yo. ¿Es cierto que le hablaron a tu papá? ¿Le contaste algo? Yaron. Le pegaron bien feo. ¿Tuviste? Sí, todos vimos. Yo no pelearía si no quiero. Pues no está tan mal. Nos pagan 300 pesos. Y además yo ya no voy a seguir. Mi papá le prometió a mi mamá que solo iba a pelear una vez y ya. ¿Tu mamá sabe? Sí, que tiene. Tu mamá también sabía. No, no, ella no sabía. No es cierto. No voy a permitir que esté insinuando de que yo estoy descuidando a mis hijos. ¿Me entendió? No, señor. Yo no estoy diciendo eso. Lo único que le quiero decir es que María necesita mucha atención. A ella le afectó mucho la muerte de su mamá. ¿De verdad? ¿Usted cree que para mí es fácil? No, no creo que sea fácil para usted. El problema aquí es que si no ponemos atención, sus hijos van a perder el año. Hablé con la maestra de Aarón. Ella también está muy preocupada porque su hijo en el último mes ha faltado tres veces. Mira, maestra, mis hijos están mucho mejor que muchos de sus alumnos. Y no quiero que se desquite con ellos solo porque está frustrada, ¿eh? Con permiso. ¿Qué pasó? Nada. Es que estoy muy preocupada por Aarón y por María. Y bueno, después de ver el comportamiento del padre, evidentemente... Ten cuidado, Esther. Los niños acaban de perder a su mamá. También quieres que pierdan a su papá. Quiero que estén bien. Si quieres acusar a alguien, necesitas pruebas. A veces queremos ver más de lo que realmente está pasando. María, ¿qué haces aquí? ¿Te dije o no que te fueras para la casa? Solo quería ver a mi mamá. Ya sabes que no me gusta que andes por aquí sola. ¿Entiendes lo que sentí cuando vi que no llegabas de la escuela? Lo siento. Abuelita, tú estabas enojada con mi mamá, ¿verdad? No digas tonterías. Ella no quería que eran pelear. Pues no, no está peleando. Solo está practicando. ¿No te gustaría verlo en las olimpiadas? Tú podías con él, te dejaste ganar. No es cierto. ¡No me mientas! ¡No me mientas! Pero yo no quiero pelear, papá. Bueno, como quieras. Pero después. No te quejes porque vengan a buscar a tu hermana, ¿eh? Pero ella no hizo nada. Tú decides. Yo lo único que te pido es una pelea más. Una y que la ganes. Está bien. No me falles. No me falles. Ya sabes. ¡Shh! No una palabra de esto a nadie. ¿Estás esperando a tu abuelita? Ella te quiere mucho, ¿verdad? Y a tu hermano también, ¿no? Me da mucho gusto que ella esté mejor. Se cayó muy feo, ¿verdad? No se cayó. ¿Ah, no? ¿Y entonces? Mi abuelita dice que debo sentirme orgullosa porque a Ron va a salir en las Olimpiadas, pero yo ya no quiero que le peguen. ¿Quién le pegó? Fue uno de la 32. Vienen a pelear. ¿Cómo pelear? ¡María! Mi abuelita nos está esperando. Dice que te apures. ¿Cómo sigues? Bien. Vámonos, mi abuelita se va a enojar. ¿Qué? ¿Qué le dijiste a tu maestra, María? Nada. No me mientas. Ella sabe. Tal vez pueda hablar con mi abuelita. No seas mensa, María. A nadie le importa. Si sigues diciendo, te pueden hacer daño a ti o a mi abuelita. Solo quería ayuda. No vuelvas a decir nada. Te juro que no te voy a dejar que te hagan daño. Es en serio, Julio. Y además parece que son varias familias. ¿Estás segura que lo que te está diciendo tu alumna es verdad? Claro que sí. Es más, me hubiera dicho muchas más cosas si en ese momento no llega el hermano. Bueno, no te pongas así. Te lo prometo que voy a checar. Pero, por favor, prométeme que no vas a ir al gimnasio. Bueno, pero entonces, ¿tú cuándo irías? En cuanto tenga un rato libre. Bueno, pero con cuidado, ¿sí? Sí, sí, no te preocupes. Me voy a cuidar. Oye, ¿y si vamos a cenar y te cuento todo? Eso ya veremos, ¿no? ¡Daciéndete! Gancho, 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 dale, gancho. Ven tras él, ven tras él. ¡Dale, dale, gancho, 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 gancho Márcame, por favor, es urgente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bule? ¡No! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Espérate! Te dije que solo era una mala racha. Ahora sí ya quedamos a mano, ¿no? No, no quedamos a mano. Eres un imbécil. Por poco echas a perder todo. A ver, a ver, a ver, ¿de qué me estás hablando? Del periodista que trajiste, idiota. Pero si yo no le dije nada. Más te vale. Tuviste suerte esta noche. Pero todavía te falta. No, espérame. Te di todo lo que entró hoy. Ya quedamos a mano. Me falta una pelea. ¿Una más? ¿O qué? ¿Quieres que le diga al charal que andas ahí de chivito? ¿Cómo ves? No, yo creo que mi chamaco no quiere pelear más, ¿eh? No te preocupes por eso. Hay muchas formas de convencerlo. María. ¿Qué te pasa? Tú dijiste que no ibas a lastimarlo. Lo hiciste tu amigo. Él también me pegó, así es. ¡Te odio, te odio! A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Nada. ¿Verdad? A ver, yo quiero ayudarlos. Pero si tú no me dices qué pasa, esto es imposible. No pasa nada, estamos bien. ¿No? Y esos golpes que traes en la cara que... Ya le dije que estamos bien. Oye... ¿Hola? Sí, Esteban, ¿qué pasó? No. ¿Cómo? ¿Pero dónde o qué? No, 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 no. A ver, yo voy para allá. ¿Sí? Sigue sin reaccionar. Pero dime, ¿estás segura que no te dijo nada más? Bueno. Sí, 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 gracias. Adiós. Todo esto es por mi culpa. Yo no debí haberte presionado tanto. Julio, perdóname. Ponte bien, por favor, yo te necesito. Julio, por favor. La verdad, siento mucho lo de su amigo, maestra. Y en lo que yo le pueda ayudar, de verdad. Con mucho gusto. Oye, ¿ya le dije que mi hijo estudió con usted? Digo, ya tiene tiempo, pero la recuerda con mucho cariño. Dígame una cosa. ¿Los niños compiten muy seguido? No, nada más cuando vienen a las escuelas. Digo, más o menos, ¿no? ¿Sabe? Esos muchachos no tienen nada. Esto es lo único que tienen. Si no estuvieran en este gimnasio, pues andarían en las calles delinquiendo, usando drogas, ustedes saben, ¿no? ¿Y los papás lo apoyan? Bueno, por supuesto. No, claro que sí. Véngase el sábado, hombre, para que vea lo que le estoy hablando. ¿No le gusta el box? Véngase, dénse una vuelta. Créame que no es necesario. Yo tengo muy claro todo lo que pasa aquí. ¿Sabe qué, maestra? Yo no sé qué hagan los papás, la neta, pero tampoco me interesa, porque este es un barrio muy difícil. Entonces, mejor me quedo calladito, ¿no? Yo me conformo con que los muchachos vengan, hagan un poquito de deporte, y se sepan defender qué hay de mal en eso. Le preocupan mucho, ¿no? Oiga, como dicen ustedes los maestros, ¿no? Pues son el futuro de un país. Y ahora, si me permite, pues tengo que regresar a trabajar con los muchachos, ¿no? Oiga, por último, ¿dónde me dice que encontraron a su amiga? Lo tiraron cerca de la autopista. Porque que yo sepa, del otro lado de la autopista también hay gimnasios. Tío, si va a investigar por allá, también tenga cuidado. Es un barrio único. Este. ¿A dónde fuiste, Esther? Al gimnasio. ¿Viste algo? No. Pero estoy segura de que arreglaron el lugar porque sabían que yo iba a estar ahí. No, 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 Esther. Don Josué siempre nos ha apoyado. ¿En serio? ¿Cree que es inocente? No, señor director, no lo es. Mire, estaba pensando que por qué no organizamos... No, 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 no. No. Los padres de familia se están quejando de ti. Apenas si tenemos para sobrevivir, Esther. Esta escuela no soportaría un escándalo. ¿De eso se trata? ¿De no afectar su carrera, señor director? Mira, Esther, no voy a permitir que acoses a mis alumnos y a los padres de familia solamente porque crees que algo está mal. ¿Sí? Me da un enorme gusto que también recuerde que son sus alumnos. Cuando uno sabe algo y se calla, se convierte en cómplice. Con permiso, señor director. Buenos días, doña Magdalena. ¿Puedo hablar con usted? Maestra, ¿qué quiere? Pues, mire, estoy muy preocupada por sus nietos. Algo no anda bien. Perdieron a su madre. Ha sido muy duro. Pero no voy a dejar que usted nos involucre. Yo solamente quiero preguntarle algo. Aarón entrena en el gimnasio, ¿verdad? ¿Qué quiere? Solamente quiero saber lo que está pasando. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ay, señora, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aarón solo está entrenando en el gimnasio. Dígame, ¿pelea muy seguido? ¿Constantemente llega golpeado a casa? ¿Es un deporte? No, señora, discúlpeme. Pero una cosa es entrenar un deporte y otra cosa es especular con él. Tratándose de niños. ¿Sabe usted que esto es ilegal? Ay, maestra, ya déjanos en paz. Sí. ¿Qué quieres? Pero, perdóname, es que yo no quería lastimarte. Iba a ser mi última pelea, ¿sabes? Si yo ganaba, jamás iba a pelear. Y ahora mi papá me va a obligar a pelear. Perdóname, pero dile que ya no. ¿Y a ti qué? Yo te pedí que pararas cuando yo ya no podía. Pero tú seguías. Es que me dijeron que si no ganaba le iban a hacer algo a María. Pero ya no. Le dije a mi papá que ya no quiero pelear. No mientas. ¿Y crees que te va a dejar? Pues si todos les decimos que no, no pueden obligarnos. Por favor, ya no pelees. ¿Y a ti qué? Dicen que te ponen a pelear cuando quieren que el otro gane, ¿entiendes? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque eres mi amigo. No, no lo eres. Dices que no te gusta pelear, pero sí te gusta. Sé que te gustó pegarme. Me pegabas cuando yo seguía tirado. Te decía que ya. Y no solo te gusta pelear, Aarón. También te gusta lastimar. Y eso no se vale. Aarón, que te vengas a comer. Mamá, si no quiere comer, déjalo en paz, por favor. Y a ver, a ver, dime, dime. ¿Por qué no me dijiste que ayer vino la maestra, eh? Solo quería saber cómo están los niños. Ah, ¿y qué le dijiste? Nada. Efraín, ¿por qué tienes tanto interés en que el niño pelee, en ir al gimnasio? ¿Qué te andan contando, mamá? ¿En qué estás metido, hijo? Pues no sé, dímelo tú. Tanto me quieres cuestionar y acusar, pues algo debes traer. No, dímelo. Ya no quiero pelear. Mira, mi hijo. Está bien. Si ya no quieres ir al gimnasio, está bien. ¿En serio? Si no quieres ir, está bien. ¿Estás contenta? ¿En serio? En serio, mi hijo. Ándale y cómele. Tú también, chaparrita. Pues más te vale que no se vuelva a aparecer por aquí la maestra, eh? Porque el que va a pagar las consecuencias eres tú. No, no, espérame, yo no le dije nada. Además, pues, le di el avión a mi hijo como quedamos. Lo que sí no sé cómo vas a hacerle para convencerle que peleé esta noche. Ah, no, pues eso déjamelo a mí. Te voy a hacer una oferta que no va a poder despreciar. ¿Qué le vas a decir? No, tú aguántame. Bueno, mira, ¿será un gana? Vamos dos a uno, ¿verdad? Sí. Pero si pierde, ganas más. Más. Eres mi hijo. También es tu dinero. Tú decides. ¿Y cuánto, eh? Tres a uno. No sé, es mucho riesgo. Luego no van a querer contratarlo. No, sí pelea con un muchacho más grande. Tres a uno y quinto es por pelea, ¿va? Trescientos. Está bien. Nada más no me lo golpees mucho porque luego no va a querer subir a pelear. Te lo juro. Hola. ¿No me vas a saludar o qué, niña? Déjame en paz. Ey, ey, ey. Qué lástima que no saliste como tu hermano, ¿verdad? Suéltame. Cállate o te mato, estúpida. ¡Déjala! ¡Ven en la cara! Se ve que quiere. ¡Vete! ¡Que te vayas! Ya te dije que no te metas con ella. Si tan gallito saliste, te quiero ver en el gimnasio en la noche. Ya le dije a tu papá que no voy a pelear. Eso es entre tú y yo. Donde no vayas, le va a tocar a tu hermana, ¿eh? No se va a liquidar. No conmigo. ¿Cómo sigue su amigo? Pues, reaccionando. Por lo menos ya está fuera de peligro. Pero, dígame usted, ¿qué hace aquí? Pues, el director me dijo que aquí podía encontrarla y... Ay, discúlpeme, maestra, pero no tenía a quién recurrir y tenía que hablar con alguien. Discúlpeme, maestra. No, no se preocupe, dígame. Mira, no te preocupes. Todo va a salir bien. Su mamá estaría muy orgullosa de ti. ¡Luis! Órale, ¿estás listo? Dijiste que estaba listo, ¿no? Ey, sácalo de aquí. Órale, es de volado. ¿Quieres que te ayude? Órale, vámonos. ¿Estás listo? Sí. Vámonos, órale. Está muy grande, ¿eh? Yo creo que lo mejor es que quieras. Qué lástima que no trajiste a tu hermana. Pero no te preocupes, ya la veré después, fíjate. Es por aquí, corre. Son ellos, son ellos también. Espérenme, quítame, quítame. Espérenme, espérenme. Señora. Tranquila, no lo vea. Señora, tranquila. Espérenme, hombre, vamos a arreglarlo. Suélteme. Mi abuelita sabe, ¿verdad? Sí. ¿Está enojada conmigo? No, no. Está triste. Luis se va a recuperar, ¿verdad? Ay, Aarón, yo lamento mucho no poder decirte nada todavía al respecto, porque no lo sabemos. Luis tuvo un derrame. Es mi culpa. Yo le dije que no le iba a pegar, pero no podía evitarlo. Y cuando yo le dije que dejara de pelear, ya no me hizo caso. ¿Pero por qué volviste a pelear tú? No, porque iban a molestar a María y no podía permitirlo. Mi papá me pidió que perdiera, pero no podía. Él sabía lo que le iban a hacer a María, pero de todas maneras me pidió que perdiera. Yo te prometo que ya nadie te va a hacer daño. Vamos a detener a estos tipos. Pero tienes que ayudarnos, Aarón. Ya no quiero pelear. Te prometo que todo va a estar bien. Pero, ¿y si mi papá viene a buscarnos? Ya lo detuvieron. Además, yo no voy a permitir que nadie les haga daño. Ay, María, si te hubiera hecho caso antes, ay, cuánto lo siento. ¿Mi mamá sabía? No, si ella lo hubiera sabido, los hubiera protegido. Era su mamá, son sus hijos. Te prometo que estoy bien. Los que me atacaron eran casi unos niños. ¡Táquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Espérate, espérate! ¿En qué momento se vuelven así? La violencia solo genera violencia. Julio, yo te quiero pedir perdón. Fue por mi culpa que te lastimaron así. Por favor, perdóname. No. No, Esther. No es su culpa. Lo que más me aterra es que eso te hubiera podido pasar a ti. Que alguien te lastimara. No. Afortunadamente, todo eso ya se acabó. Hace un rato los arrestaron. ¿Sabes? Me dijeron que... que voy a salir como en tres semanas. Y estaba pensando en... en que si todavía quieres ir a cenar. ¿Y tú qué crees? Claro que sí. No. 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 Todos... Todos estamos muy preocupados por lo que pasó, Esther. Ya vi que clausuraron y se llevaron a los responsables. Sí, pero ¿los niños? ¿Qué va a pasar con ellos? Pues mientras más pronto retornen a su vida normal, mejor, ¿no? Hay heridas que no cierran fácilmente. Ya ve, Luis, sigue en rehabilitación y no sabemos si va a quedar bien del todo. Lamento mucho no haberte apoyado, Esther. Pero te lo juro que yo no sabía lo que estaba pasando. Eso, mejor dígaselo a los alumnos, señor director. Con permiso. ¿Digues que me perdones, sí? No. Por favor. Lamento mucho lo que te está pasando y espero por ti que realmente te arrepientas de lo que hiciste. Pero no tienes derecho ni a pedirles perdón. No sé cómo pude ser tan idiota toda la vida justificándote. Hasta llegué a culparme por no haberte dado más de lo que me pedías. Pero eso se acabó, ¿me oyes? Ya no te tengo miedo. Y no vuelvas a buscarnos. Mamá, es que... aquí la situación es muy difícil. No tienes algo de dinero. No ganaste suficiente lastimando a tu hijo. señora Cecilia Agudiño Monroy, hacemos de su conocimiento que su contrato de prestación de servicios está próximo a vencer a causa de la remoción de su jefe inmediato. Dicho contrato no será renovado a menos que el nuevo titular de la oficina lo solicite. Gracias. Gracias. Gracias.